Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 5 de marzo, miércoles de ceniza. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Miércoles de ceniza encierra un profundo significado. Con frecuencia lo hemos tomado solamente como el recuerdo de que somos mortales y que algún día nuestra vida terminará y debemos entregar cuentas. Pero hay mucho más. Es recordar nuestro origen y nuestro destino. El polvo. ¿Solamente polvo? No. Es un polvo con un soplo divino y con un destino divino. Pero polvo. Polvo que depende en todos sentidos de Dios. El gran error del hombre es llenarse de orgullo y vanidad. Olvidarse de que depende de Dios y querer ser como Dios. Poner sus leyes, ocupar su lugar, buscar su felicidad lejos de Dios. Y el hombre sin Dios queda vacío. Ese es el gran pecado y el peor error del hombre. Por eso la invitación de este día es volverse a Dios, convertirse. Es decir, mirar el rumbo hacia donde nos estamos dirigiendo y corregir la dirección. Y es una gran paradoja que cuando el hombre se dirige a Dios, se encuentra a sí mismo. Por eso la ceniza no es sólo un signo externo ni un rito mágico, sino encierra este bello gesto de retornar al amor de Dios. Su manifestación más clara, según nos dicen los profetas, será que teniendo el amor de Dios en nosotros, también amemos a nuestros hermanos. Hoy debemos clamar misericordia porque realmente hemos pecado y nos hemos desviado. Hemos cerrado el camino y en lugar de poner a Dios en nuestro corazón, hemos puesto nuestras pasiones, nuestra ambición y nuestro egoísmo. Y entonces nos hemos quedado convertidos sólo en polvo. Miércoles de ceniza, día de conversión y de retornar al corazón de Dios. Día de ayuno y oración, día de silencio y respeto. Día para vivir el amor de Dios. El Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma nos dice, con ocasión de la cuaresma les propongo algunas reflexiones, a fin de que les sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de San Pablo, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Así, iniciemos nuestro camino de conversión, recordando a Cristo que se hace regalo, don para nosotros, que nos enriquece y que nos torna al corazón de Dios. Gracias. 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 Gracias.